Yo lo hago porque a mi me gusta loco A mi me gusta la música, a mi me gusta el reggae Y en realidad yo no le puedo criticar ¿A quién yo le puedo criticar? Porque vayas así, porque no Porque están bailando, si el reggae es siempre así yo en inglés El reggae en español nació aquí Y esas son las raíces, ¿tú me entiendes? Que eso pasa en los tiempos de Super Nandy Que eso pasa en el 84 hermano El primer reggae loco en español Aquí en Panamá, pionero Por eso que tenemos que mirar a la guerrilla por el danza Que fortalecen nuestro género, eso es nuestra raíz Mira, yo tengo que mandar el respect Obligatorio, porque tú sabes que estos manes hicieron el trabajo como es Nos pusieron en el mapa, ¿tú me entiendes? Por lo menos, Gringo Man Chicho Man, Nando Boom Tú sabes cómo es, Renato El General El General se hizo el loco Y Diyaman Aunque no sea la primera generación El día real que su país, yo lo quiero saber manes El trap loco Ey, si es para atrás y le tiro yo a Randy Loco, tú sabes que es lo que es Nunca hemos creído DeFi lo representan Loco, baita loco Tú sabes que es lo que es el código Es que es el cago radiactivo Yo, que bien Yo, que bien Pensaron que no lo podía hacer Si el baita fuera el target Yo en esto fuera el rey Que andan hablando Que si estoy baiteando Diciendo todo velo, su esencia vendió Pero eso no es así como están diciendo Vine dispuesto a defender el danzar Los russis hablaron de que no iba a durar Y por ahí los veo dead Y no es que no sepa que cantar Porque si monto en trap dos que tres los dejo dead Pero si tengo que baitear lo voy a hacer Pero el danzar yo vine a defender Si somos real veteran Panamá firme Fuimos pioneros y vine a resolver Somos como Capitán América con Marvel Sandran, héroes, villanos Y ahí está el hombre infama Trataron de borrar este nombre Me di cuenta y no dejaré que pase ¡Ey! Bueno, si así entonces yo voy pa'l war Yo voy pa'l war Real Gangsta no se oculta en guerra Y sale a enfrentar Nada nice Hablaron de la New Wave, di que eran muy vulgar Y ahora lo que escuchas que Y no es que no sepa que cantar Porque si monto en trap dos que tres los dejo dead Pero si tengo que baitear lo voy a hacer Pero el danzar yo vine a defender Si somos real veteran Panamá firme Fuimos pioneros y vine a resolver De lo DFA yo soy el tabela flap Para todo aquello que no me conozcan Sé que hay un leve problema con el baita Tan simple lo hacen mal y es lo que pasa Y es que hay un orden Que la plena me habla de cañón y cantan de guiales Pega el reading y vienen y se montan doce No hay un orden Tiempo si se hablaron de que no iba a durar Y por ahí los veo dead Y no es que no sepa que cantar Doy killing contra vi dos que tres los dejo dead Pero si tengo que baitear lo voy a hacer Pero el danzar yo vine a defender Pionero de hacer Lantime Panamá firme Fuimos primero y vine a resolver Yo Pensaron que no lo debía hacer Si el baita fuera el target Yo en esto fuera el rey Que andan hablando Di que estoy baiteando Diciendo el tabela Su esencia vendió Pero eso no es así como están diciendo Vine de guerra a defender el danzar Los pusis hablando de que no iba a durar Y por ahí los veo dead Y no es que no sepa que cantar Porque si muento en trap dos que tres los dejo dead Pero si tengo que baitear lo voy a hacer Pero el danzar yo vine a defender Pionero de hacer Lantime Panamá firme Fuimos primero y vine a resolver